Con una marcha por las calles de Calama se desarrolló esta nueva jornada de movilización por parte del Colegio de Profesores de LOA, quienes desde este lunes están en paro indefinido en protesta contra la falta de seriedad del gobierno y su propia dirigencia a nivel nacional. Los profesores mantendrán esta postura hasta que los representantes del gremio vuelvan a negociar con el ministerio. Jaime Gajardo es el presidente del colegio, es un hecho real. Pero también es un hecho real a nuestro criterio que los dirigentes o se ponen al lado de los movimientos o se hacen a un lado. Aquí tiene Jaime Gajardo todo un movimiento y tendrá que ponerse al lado. Si no se pone al lado, tendrá que dejarlo. Y tenemos un vicepresidente. Aquí en el norte estamos en ese camino de reorganizar. En tanto, el gremio docente desarrolló un plebiscito para conocer la postura de sus asociados en cuanto a seguir o descartar esta paralización. Y los resultados fueron catalogados como sorprendentes. El protocolo que firmó el presidente del colegio, con la ministra Quiroga, se lo pusimos y abajo a eso le pusimos que el profesor dijera si lo aprobaba y no lo aprobaba. Hubo un 92% de rechazo a esa firma que puso ahí el presidente. Y participaron 598 profesores, 600 digamos, aquí en Calama. Los colegas de Antofagasta y de Tocopilla y de la otra parte de la región, ante esta iniciativa que concretamos ayer, la están repitiendo. A medida que transcurren los días, son más los establecimientos educacionales municipalizados que se están adhiriendo a la paralización, llegando durante la jornada de este jueves al 70% de ellos. En las próximas horas, los dirigentes estarán reunidos con los representantes de las comunas para evaluar el proceso y además definir los próximos pasos a seguir en cuanto a las peticiones hechas al gobierno. ¡Gracias!